No sé en qué momento el peruano se volvió sin esmero, no tienen cuajo en su brutalidad. Las buenas intenciones, comentario a la película peruana Vaguito. El film, dirigido por Alex Hidalgo, tiene limitaciones tanto creativas como de producción desde la escena inicial, desde que aprietan play. Es como play, error. Error, equivocación. Sí, tal cual. Hayan Díaz en Superchat, José Romero, buen seudónimo. Bueno, José Romero es en teoría el autor de esta nota, ¿no? Tío, José Romero no sería mi seudónimo. ¿Cuál sería tu seudónimo? Woody Allen. Woody Allen. Woody Zappa. Woody Zappa. Después, en épocas en las que el buen desempeño actoral no se limita a los humanos, aquí tenemos un can que no da la talla, que no ladra el nivel que exigen las situaciones. Mano, mal casting de perros. ¿Qué? Mal casting de perros. O sea... ¿Dónde llevo clases de actuación tu perro? Que Daniel Adarcur, que Ale Vardechea pueden actuar terrible, sí lo creo. Pero este compadre dice que, ojo, el buen desempeño actoral no se limita a los humanos. Aquí tenemos un can que no da la talla. ¿No? Mal wishbone. Mal wishbone. Claro. Mal entrenado. Mal adiestrado. ¿No? Le dice tacción y no ladra. Bajo, Baguito. Bajo. Baguito no merece vivir. Mi perro está mejor, huevón. La mismocracia de perros. Es que, tío, Baguito es perro de tondero, huevón. Baguito es perro de tondero. No vale, tío. Ojo, ese perro aprendió de tutoriales de YouTube. O sea, no sabe ni dar la pata y lo mandaron a actuar en una pela. Lo mandaron al bombo. No, tío. Mal actuación del perro. La actuación pareciera hecha por un cachorro, dice el de Ayrton Channel. ¿Qué? O sea, no les alcanzó para Beethoven, ¿ves? ¿Qué vamos a hacer? O sea, porque me imagino la vara de medir es Beethoven, ¿no? Él es. Uf, tío. Mira, no da la talla y que no ladra, ojo, que no ladra al nivel que exigen las situaciones. O sea, claro, o sea, vemos Beethoven, vemos todas las películas de perros deportistas. Claro, ¿cómo se llamaba ese perro que hacía hockey? Puta, no me acuerdo. Había mono, también mono. Perro basquetbolista, futbolista. Buddy, el perro basquetbolista. Buddy. Acá me encantó un comentario de Angry Sagasti, o Sangri Angasti, dice, Semana de Clásicos, Boca River, Madrid City, Barbas vs. Perros. Barbas vs. Perros. Hachico debe ser el mejor actor de perros, ¿no? Hachico, sí, tranquilo. Pero, tío, igual, tú sabes que en esas producciones grandes, Hachico está hecho por 20 Hachicos. Claro, claro, claro. O sea, hay Hachicos que son más empilados para un tipo de escenas y Hachicos que son más tranquilos. Y para no estresar al pobre animal, pues, ¿no? Eh, no. Claro, no vio, no, Vaquito no vio Marley y yo. Ay, no, huevo, que esa pena sí es dura, mano. Ese es el mejor actor. ¿Cómo sigue en la brutalidad José Romero? Los actores, a su lado, dicen su letra, se dividen en buenos y malos, sin gracia ni credibilidad. Lo rescatable de esta película está en lo extrafílmico, en los mensajes a favor de la adopción y del rescate de las mascotas. Lástima que lo que vemos en pantalla sea una historia ingenua con final inspirado en Hachico, lagrimógeno y no bien resuelto en lo audiovisual. ¿Me acabas de spoilear José Romero? No, Vaquito fue hecho borrazo. A mí me gusta el ricocán y a ti te gusta la... Es el perro de Bruno Ascenso. Así de mal actúa. A ver, mira, tú. Veamos en el tráiler nomás. A ver si Vaquito da la talla actoralmente, como dijo el chico del peruano. ¿Cómo que no ladra, tío? Yo lo veo ladrando a usura, hueón. Con buena actitud, ¿no? Claro. Ladrido Cachorro. ¡Oye! Hasta ahora se la doy a... ¿Cómo era? José Romero. José Romero. Ian Díaz dice, cualquier película de Melcocha más que vaguito, saca ploma. ¡Sono un cohete! ¡Oye, cuidado que viene el barbas! Hace tiempo que estoy buscando un compañero. Ahí no lo veo tan comprometido. No veo que siente el cariño por el actor Américo Zúñiga. ¿Por qué estoy buscando un compañero? No, le llega un poco al chompilas. Un poquito, ¿no? Le llega un poco al chompilas. ¡Ey, Pancho, con cuidado! No nada, ¿no? Nada ni mierda, vaguito. No nada, un carajo. Pero la escena es que se está ahogando. O sea, fácil está bien, pero bueno. Se nota que se está ahogando. ¿Y cómo llegó tan al fondo? Eh, ya, pero esa es parte, pues, de la magia del cine. Ah, ya. Oye, tío, esta cara que metió, esta cara. Eh, mano. Tío, ¿qué onda José Romeo? Y lo está mirando, lo está mirando. O sea, mira con esa cara que te miran los perros cuando sabes que han hecho un desastre. Está desafiante, desafiante, cara desafiante. Sí, yo lo veo súper tranquilo. Mira, 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 mira. Ponga, ponga. A ver, a ver. Mira. ¿Has hecho todo esto? Claro. Igual, tío, sí tendría que mencionar que al camarógrafo, Taquepaguito lo descuadra. Porque ahí para hacer el paneo hacia arriba lo cagó, mira. ¿Has hecho todo esto? Ay, el camarógrafo. Mal, mal, mal camarógrafo. Mal enfocado. Le mete, le mete. ¿Este es el perrito? ¡Esta es mi zapatilla! O sea, te diría que en esa actuación, en ese momento actúa peor Julián Legaspi, que Baguito. A ver, ¿quién actúa mejor? ¿Vaguito o Daniela Gercur? Apúrate, pues, flojo. Baguito. Baguito. Ahora, con la música de los hermanos Marx. Sí, está bien tela la música, está bien tela. O sea, sí se ve que es una mala película. Se ve que es terrible, se ve que es malísima. Va para bailar Charleston. Se ve que tienes que ser como de la gente que fue a marchar frente a la casa y la tía que le pegó al perro de Ricolás, para que te guste. Tú dices que el director vio eso, esa gente, dijo, ahí está, mi nicho. Ese es mi público. Espérame, Baguito. Ya regreso. Es decir que fue un memazo, ¿ves? No es como que es lo que le dijo, pucha, Alan a Mulder. ¿No? Espérame, Baguito. Ya regreso. Ahí viene, mano, quédate ahí nomás. Pero en TV Perú, Baguito, el real, digamos, el que en teoría, en las palabras del crítico de cine del peruano, actúa hasta el culo, ese perro se puso juguetón en el CDT de Perú. A ver. Yo también puse juguetón en un CDT de Perú. Y esto que está haciendo, esto es parte, ¿no? Él le encantan los juguetes, ¿no? Entonces, en las grabaciones nosotros usamos muchos premios. O sea, no hay, esto quiero dejar en claro. ¡Mano! Oye, cálmate, me lo he hecho. Tío. Oye, no tienes que pisar, hermano. Ponme, impon respeto, estimado Michael Reyes, a.k.a. Christopher Gianotti. Él no ha recibido castigo, no ha recibido presión, todo ha sido en base a... Tío, igual se cae de risa que es como... ¿Ese no es el que iba a hacer la película de Pedro Castillo? ¿La película de Pedro Castillo? ¿Sí, no? ¡Sí! Ese es el man que hace la película de Pedro Castillo. O desde el mismo gorrito, o el mismo sombrerino. Todos los ejercicios que ustedes ven en la película han sido en base a premios. Incluso acá le estabas dando órdenes y le estabas premiando. Sí, ahorita le estabas dando jodos. Él ve un juguete y le encantan los juguetes. Voy a controlarlo ya. Vadito, tranquilo. ¿Ya? Tranquilo. Ya se quedó con el peluche. Ya, le gustó ya. Entonces, este... Es por eso que a él no lo estamos presionando. Eso de vos, todavía es un actor joven, pues. No le vamos a poner presión. Tal cual, tío. Ese perro está, puta... Con más estamina y con más ganas de... Actor que acaba de entrar al primer taller de Alberto Isola, peón. Obviamente, peón. Está encendido. Ya se quedó con el peluche. Ya, le gustó ya. Es difícil de haber sido grabar con un perro no entrenado. Jódete, ya soy famoso. ¿Qué le ha ganado tú, güey? Ni siquiera salió a tu película de Castillo. Anda bien, Conejo Revolución, que ha dicho, jódete, ya soy famoso. Pues, se le subió la fama a la cabeza. Espera aquí. A él se le ha entrenado para hacer las escenas de la película. No es un perro que te va a piruetas, ¿no? Porque no ha habido el tiempo. O sea, yo... No ha habido tiempo de entrenarlo. No, mira, tiene que hacer esto en la playa, pararse una peña, este, quedarse quieto, correr, subir ese cerro. Las cosas puntuales. Las cosas puntuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando entrenas un perro y le das demasiada obediencia, entonces va a perder un poquito lo que queríamos para la cámara. Que transmite ese empate muy serio. Claro. O sea, yo no soy experto en perros. Tiene sentido, pero igual, ¿no? O sea, no sé, pues, ¿no? O sea... Porque yo tengo entendido que los perros tendrían que estar entrenados, pues, ¿no? O sea, siempre cuando salen en las películas, pues, estos perros deportistas y todo, dicen... No, dicen... Ojo, precaución, ¿no? Todos estos perros han sido entrenados para estas escenas, ¿no? Sí. Y como una manera de proteger al animal. O sea, está diciendo que no quería entrenarlo porque no hubo tiempo y también porque no quería que el perro pierda naturalidad. Actor de método. Cohibido, digamos. Claro, cohibido, ¿no? Quizás con un poquito de depresión. ¿Qué? Vaguitos estrenen canes. Puta, qué buena. Como una y recién la dicen, güey. Qué idiota. Qué idiota somos, güey.